hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez o he subido ya varias partidas de la eliminatoria que ha disputado el campeón del mundo más lucas en contra sale salen unas partidas increíbles pero lo que muchos no sabéis todavía es que este match de esta eliminatoria más lucas en el campeón del mundo no sólo le ha metido los puntos que habéis visto en los vídeos anteriores sino que de las siete partidas que ha jugado con con sale le ha metido nada más y nada menos que 7-0 os traigo en la última ronda la la que hacía el punto número 7 para el campeón del mundo que ha sido una partida increíble vamos a ver esta descomunal partida donde magnus carlsen en esta ocasión llevaba piezas blancas salía con e4 le respondía salen con e5 tras caballo f3 caballo c6 carlsen pues emplea la apertura italiana con alfil c4 las negras continúan con la defensa de los dos caballos caballo f6 aquí carlsen juega con la sólida de tres pero deciros que caballo g5 ya sabéis el ataque fegatelo también es posible tan posible que fabiano caruana hace unos días le dieron una paliza bastante grande con el hígado frito nada más y nada menos el que no la haya visto pues que la busque unos vídeos anteriormente en mi canal y la encontrará porque hace poco que fue ya estaré dejando por aquí arriba al finalizar este vídeo también un enlace por si alguno queréis ver este ataque que le pegaron a caruana bien carlsen juega la sólida d3 que si bien es pues una apertura pues que va a transponer a la yo copiano tras alfil c5 los dos en este momento ponen seguro a su rey porque ya tenían ambos preparado el enroque aquí carlsen juega con h3 dándole un respiro a su aire y también controlando la casilla de g4 para cuando las negras le abran al alfil que no venga a clavar el caballo pero todavía no es necesaria de hecho esta jugada no es la más empleada en este momento más tarde sí que se emplea pero aquí lo más jugado es la bueno la línea principal es c3 que en muchas ocasiones pues están preparando un d4 y también le dan una casilla de escape al alfil en el caso de que ese caballito lo vaya a atacar o se disponga a hacerlo normalmente aquí se juega con con d6 alfil b3 a 6 para darle también una vía de escape a esta alfil cuando la blanca ataque en el centro caballo b2 luego la torre se sitúa en e1 el caballo pasa por f1 bueno g3 f5 planes habituales de la italiana el alfil este también se retira bien todo esto en la línea principal pero carlsen como ya sabéis que le gusta por innovar pues empieza a cambiar los órdenes con h3 d6 juegan las negras aquí ya no pueden jugar al fil g4 porque carlsen se ha anticipado a esa jugada c3 ahora sí el campeón del mundo le bueno juega a c3 pues con la idea de salvar guardar ese alfil y también preparar el ataque en el centro están controlando también la casilla de 4 aquí lo mismo hacen la negra h6 que le dan un respiro a su aire y también prohíben al alfil que venga para clavar el caballito de las negras la partida continuó con torre 1 una jugada que defiende el peón para cuando las blancas rompan en el centro el peón de 4 no quede atacado y también tiene otro fin es darle paso al caballo por o sea el caballo que ahora todavía no se ha desarrollado pues quiere pasar vía de 2 y a f1 viaje 3 y viaje 4 efe 5 si lo dejan torre 8 centraliza salen la torre aquí y en este momento el campeón del mundo caballo y de 2 ya se dirige a las casillas preferidas del caballo donde puede estar pues obteniendo buenas casillas en el futuro a 6 juegan las negras alfil b3 para que no venga un caballo a 5 la trae le ataque en el alfil las negras juegan alfiles 6 y aquí carlsen no cambia podría haber cambiado este este alfil pero decide pues mantener pieza en el tablero con alfil c2 alfil a 7 también lo retiran las negras de un posible avance de peón y ahora caballo f1 con el plan que ya hemos visto en multitud de ocasiones en la italiana también en la española este caballo se suele traer por aquí de 5 las negras deciden atacar el centro y tras los cambios e por d5 alfil por d5 el peón queda defendido del ataque de caballo y torre aquí lo que hace carlsen es desarrollar su última pieza menor con alfil e3 enfrentando los alfiles para que la torre no le quede mal ubicada pues deciden las negras cambiar alfil por e3 y caballo por e3 este caballo se desarrolla por e3 ya está tocando el alfil ya está mirando la casilla f5 así que las negras lo retiran y controlan f5 en este momento carlsen gana espacio en el ala de dama con b4 dama d6 las negras de esta manera comunican las torres y en este momento sigue ganando espacio magnus el campeón del mundo con a4 torre a d8 pues un buen desarrollo negro tienen todas las piezas ya desarrolladas tienen control de centro también tienen las torres comunicadas y además están totalmente en el centro y carlsen juega caballo de 2 este caballo ya está mirando la casilla junto con su hermano la casilla c4 donde estarían molestando a la dama pero también mira a la casilla e4 donde puede también saltar en algún momento la dama es retirada por parte de las negras de 7 y magnus pues juega dama f3 dice oye pues yo también he acabado el desarrollo tengo las torres comunicadas mis piezas menores ya están fuera y mi gama también preparada ya para la batalla aquí lo que hacen las negras es un caballo de 5 que están tocando el peón de c3 directamente así que carlsen lo defiende de una manera bastante peculiar con el caballo caballo e4 pues defendiendo el peón del del ataque del caballo y podríamos pensar oye pero y ese caballo no puede ser atacado con f4 pues podría ser pero carlsen ya debe de haber calculado que tampoco funciona echar al caballito para luego zamparse este peón ya que es el defensor del peón de c3 pero parece ser que no funciona y carlsen lo debe de haber calculado ya o se la debe de conocer porque aquí si hicieran f5 realmente es mala jugada porque está caballo c5 que toca la dama y toca el peón de b7 la dama es obligada a retroceder defendiendo ese peón y entonces caballo por e6 tras dama por e6 fijaos que caballo por d5 está ganando porque porque pensado un momento porque caballo por d5 a pesar de ser atacado dos veces aquí ya se puede ver el tema táctico que seguramente ya lo habían visto los dos anteriormente podemos observar ya un poquito más metido en la línea que es una línea peligrosa para negra porque porque si tanto si capturan con torre pensar como si capturan con dama que pasa hay una diagonal que apunta directamente al rey una diagonal de casillas blancas supongo que ya estáis todos lo habéis visto si hay alguno que lo haya visto que para el vídeo y piense un poquito en esa diagonal veréis cómo sale la combinación bien pues aquí si capturan con torre evidentemente al fil b3 que pincha a torre a dama y rey brutal y sencillamente están ganando calidad ya que la torre está clavada no se puede ir por si no la dama cae entonces con torre no pueden pero y con dama que apuntan directamente a la dama pues tampoco podrían aunque controlen b3 con la dama porque después de los cambios sucede lo mismo tras dama por d5 torre por d5 viene al fil b3 y pincha a la torre y al rey por lo tanto ventaja de las blancas ganando calidad es por eso que f5 es mala jugada y tanto carsen como como salen la deben de haber visto salen la b porque juega b6 la idea es que no vengas con el caballo a molestar a la dama y entonces te voy a meter f5 pero aquí carsen juega con a5 diciendo oye captúrame que ya tengo otra vez aquí la jugadita pero realmente aquí las negras están ganando carsen se ha equivocado con esta con esta jugada parece mucho mejor dama g3 no entrando en lo que va a suceder bueno no va a suceder porque las negras no lo ven pero aquí las negras están ganando capturan el peón y se dejan otra vez que la idea de carsen que las negras dejen de defender el punto de c5 pero la intermedia f5 ahora sí que era interesante parece lo mejor para negras ya que atacan al caballo y realmente aquí el caballo no se puede pirar porque deja de defender al peón y es ventaja negra porque captura el peón la cadena de peones está ya entredicho y están ganando en todas las variantes las negras entonces no podrían apartar el caballo lo mejor para blanca sería torre d1 basándose en que si me captura yo te capturo y cuando te capture el caballo negro también queda clavado puesto que la dama está detrás y lo recupero con el peón pero amigo que eso no funciona las negras ganan aquí con la simple intermedia de caballo por e3 caballo por e3 dama por e3 y ahora f por e4 y si seguimos con la variante de por e4 tocando la dama la dama se retira y las negras tienen una pieza extra entonces f5 funcionaba aquí para negra pero no la vez salen y juega b por a5 aquí se podía haber marcado un punto con f5 ante el campeón del mundo y que hubiesen sido 6 a 1 en vez de 7 0 como sucedió en el torneillo ya sé yo lo lo he dicho porque ya he subido varias partidas sin decíroslo y ya en esta última de este más quería comentarlo no pues bien tras b por a5 claro karsen ya salta con el caballo tocando a la dama tocando todos los peones del flanco de dama dama e7 jugaron las negras y ahora al fil a4 que toca el caballo y realmente ese caballo se ha quedado en el aire y no no hay manera de defenderlo intentaron e4 liando el juego tocando a la dama con algún temilla tras la captura con el alfil que venga a molestar a la dama pero no funciona como demuestra karsen aquí tras al fil a4 fijaos que no se puede defender el caballo de ninguna manera por ejemplo el intento de defenderlo bueno con dama de 7 no se puede y con dama de 6 y pensar otra cosa que el caballo no se puede retirar porque la torre está en el aire y lo que os digo defenderlo por ejemplo con dama de 6 caballo c4 están reventando la posición caballo c4 caballo b7 directamente tocando torre dama gana todo caballo de 7 gana caballo c4 prácticamente gana todo toca la dama una vez se retire te zampas sencillamente el caballo y ha ganado la partida entonces no no funciona aquí lo mejor para negras parece capturar con a por b4 y darse por vencido que ese caballo no hay manera de rescatarlo intentaron las negras no obstante e4 atacando a la dama darse en captura de dama por e4 y ahora intermedia caballo por e3 torre por e3 el caballo sigue estando tocado y clavado y aquí lo intentan salvar con el alfil atacando a la dama y diciendo oye estamos estamos defendiendo el caballo pero claro la dama también está enfrentada por lo tanto ganan tiempo con dama por e7 tras torre por e7 ya aquí cae el caballito que es el defensor de la torre no puedes capturar con el alfil porque si no la torre queda indefensa y ganas entonces las negras hicieron torre pero e3 pero tras alfil por d5 no puedes capturar el alfil porque la torre está atacada entonces tras torre e5 el campeón del mundo aquí tiene dos piezas por torre y ventaja total asegurada la partida siguió con alfil c4 apartando el alfil de la amenaza los dos peones están tocados y ahora las negras capturaron y c por b4 en este momento salen se rindió ya diciendo ya no tengo posibilidad de he perdido seis partidas está en la séptima ya tranquilo carsen vete con la victoria que ya me quedo tranquilo de no haber ganado ningún punto pero es que aquí ya tampoco las negras podían hacer nada porque porque el peón está tocado no la posición del campeón del mundo está consolidada fijaos como el alfil defiende al peón de tres que no se puede capturar junto al con el caballo el peón ese no se puede prácticamente defender el único eslabón digamos débil un poco es el peón de b4 pero ni siquiera lo puede atacar con torre b8 porque encima te dan un doble con el caballo por lo tanto salen ya decide con tal desventaja a rendirse pues bien un auténtico huracán magnus carsen en este en esta eliminatoria espero que haya subido las partidas más emblemáticas han sido tres de las siete seguimos subiendo partidas espero estar cubriendo bien todo el evento todo lo que puedo más no puedo abarcar yo sé que muchos queréis que suban muchas más partidas incluso de otros jugadores pero es que marca el tiempo el tiempo es limitado y no se puede subir todo el día porque tienen un trabajo los vídeos detrás de realización de estudio y de que todo vaya bien correcto y que salga bien y uno pues tiene pues 24 horas en el día como os digo espero que haya gustado si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré podáis jugar al ajedrez también en todas mis redes sociales y nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos